Estamos en un nuevo blog de RutaCervecera.com y la idea principal de este blog es hacer el sorteo de nuestro último concurso, donde tenemos 4 cervezas, pero antes de hacer el sorteo vamos a mencionar un par de temas y novedades que tenemos en la Ruta Cervecera. Y lo primero que vamos a comentar es que, probablemente varios de ustedes se han dado cuenta que nuestro gran amigo e integrante de la Ruta Cervecera en un principio, que es el buen Pulga, ya no ha aparecido en varios de los episodios de la Ruta Cervecera. Y eso es porque el Pulga decidió retirarse por un tiempo, por razones familiares, pero él sigue siendo parte de la Ruta Cervecera, simplemente que no está apareciendo regularmente en los episodios, pero sí está contribuyendo y esperamos, digamos, que esté 100% pronto de vuelta. Así que bueno, le damos un gran saludo al buen Pulga, que pueda volver lo más pronto posible. Ahí él depende, así que ahí esperamos verlo pronto. Y lo otro que vamos a mencionar es que, bueno, no sé si le ha aparecido el nuevo formato que hemos tenido en la Ruta Cervecera, donde, por ejemplo, hemos tenido un episodio nuevo cada dos o tres semanas y entre medio varios blogs. Entonces los blogs es como algo más informal, algo más espontáneo y los episodios es donde nosotros, por ejemplo, vamos específicamente, por ejemplo, puede ser una planta, puede ser un evento y entrevistamos, por ejemplo, a personas. Ese formato se va a mantener por un tiempo, pero la siguiente novedad que queremos compartir es que tenemos un nuevo viaje, vamos a viajar, vamos a estar nuevamente en California por varias semanas, por lo tanto va a estar muy interesante, digamos, tratar de continuar con este formato, es decir, seguir grabando blogs con este contenido, digamos, informal y además tener, digamos, estos episodios estables. Esas son las novedades. El formato que tenemos, bueno, a los blogs, a los episodios, les recomendamos suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan, digamos, ningún blog, ningún video. Van a haber muchos blogs ahora con este tema del viaje, van a haber muchos videos. La idea es grabar, ojalá, varios videos por semana. Eso significa que nos vamos a poner como meta, digamos, probar varias cervezas. La mayor cantidad de cervezas que vamos a probar, ese es nuestro slogan. Vamos a proceder entonces con el sorteo del concurso y recuerden que ustedes pueden dejar sus comentarios. Ah, y otra novedad que tenemos, que se me olvidó comentar, es que además vamos a partir con otro tipo de videos en paralelo, es decir, vamos a ver los blogs, los episodios, y además va a haber, bueno, tenemos una sorpresa, con una serie, digamos, de episodios especiales muy interesantes que van a ser principalmente para gente que quizás se quiere introducir en el mundo de la cerveza, y muy pronto va a estar el primer episodio lanzado, digamos, de ese contenido, por lo tanto vamos a poner tres tipos de videos, digamos, en paralelo. Así que va a estar muy interesante todo lo que se viene, digamos, en la ruta cervecera. De tanto hablar, digamos, me iba a hacer, así que voy a ir a buscarme una cervecita. Bueno, acá traje una cervecita, estoy viendo que aquí en la cámara no se ve, así creo que voy a mover un poco. Esta es una Jester Luptopía, y de hecho acabo de abrirla, de taparla, acabo de tapar la cerveza, y ya siento aquí una bomba de lúpulo. Esta es cervecería Jester, de 9 grados, ¿cierto? Es una doble IPA, o Imperial IPA, como ustedes le quieran llamar. Cualquier IPA, digamos, sobre los 7,5 grados, se considera doble IPA, o Imperial IPA. Voy a leer aquí la etiqueta, es color desodorado, aroma frutal, sabor complejo, amargo, aquí ustedes pueden ver, me parece que esto debería ser muy amargo, ¿cierto? Dulce, no tanto, y maltoso, bien poco, ¿cierto? Eso es como típico de la IPA americana, ¿cierto? Que tienen harto lúpulo y harto amargor. Así que vamos a proceder, esta es la cerveza que me va a acompañar mientras voy a hacer el concurso. Todo nomás para adentro aquí, y aquí puedo sentir una bomba de lúpulo, principalmente herbal. Un poco de cítrico también, podemos ver que el color no está 100% claro, sino que se nota que está filtrada, pero igual tiene ahí restos de turridía, así que probablemente le hicieron aquí dry hopping, para poder lograr, digamos, todo este aroma a lúpulo. Pero se ve, está muy agradable, digamos, para las personas que gustan la IPA. Vamos a proceder entonces, aquí está la utopía, la utopía de lúpulo, ¿cierto? Está bastante bueno el nombre también, harto amargor. Y aquí voy a proceder entonces a tener nuestro computador para hacer el concurso. Bueno, aquí entonces estamos con la cámara seteada, porque ustedes pueden ver los nombres de los concursantes, es decir, los nombres de ustedes mismos, y voy a proceder aquí, bueno, voy a nombrar los concursantes. Entonces ustedes, bueno, recuerden que todo lo que aparecen dos veces es porque están suscritos al canal de YouTube. Entonces aquí los voy a mostrar, todos los concursantes, pero lo voy a pasar en cámara rápida a partir de ahora. Entonces, como pueden ver, llegamos hasta el número 108. Y acá entonces procedemos a poner en nuestro sitio random.org, que es el que nos entrega un número valitorio del random que nosotros le indiquemos. Ahí no sé si alcanza a ver el random, si ahí está el random. Entonces tenemos concursantes hasta el número 108. Entonces aquí ponemos del 1 al 108. Vamos a hacer una prueba primero, esto es como una prueba, un test número 20. Es solamente una prueba. Pero ustedes pueden ver, bueno, y cada vez que hagamos clic aquí en el generar, vamos a poner eso un número distinto. No sé si se alcanza a ver. Vamos a proceder a mover un poco la cámara. Ya, entonces aquí cargamos de nuevo la página. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar a un backup. Porque recuerdo que siempre en un concurso tenemos un backup, que es para que, en el caso del que el ganador por aquí en motivo no puede cobrar su premio, tenemos un backup que toma su lugar. Entonces, a continuación tenemos al backup, que vamos a sortear entre el número 1 al 108. Y sería el número 103. 103 entonces, el backup sería Seba Benítez. Entonces, aquí lo voy a marcar como backup. Backup. Backup del ganador. Entonces, Seba Benítez, si es que el ganador no se comunica con nosotros mañana, mañana, o en este caso, bueno, este video se va a publicar el día jueves, jueves 9 de marzo. Si es que no se comunica con nosotros durante el jueves 9 de marzo, Seba Benítez, entonces se estaría llevando el premio. Y vamos entonces con el ganador. Cargamos de nuevo la página. Del 1 entonces al 108. Y ahora entonces sacamos al ganador del concurso. Y el ganador del concurso, entonces, sería el número 99. El 99 entonces sería el número, el ganador, que sería Sebastián Machuca. Sebastián Machuca entonces sería el ganador. El se estaría llevando entonces el pack de la cerveza Evil Twin, que es una Barley Wine de diez coma y tantos grados. Tenemos, después tenemos dos cervezas brasileñas, que es la Gran Vitis y Belarosa. Y finalmente tenemos la Itinerantes, que es una India Pale Lager, que se realizó como conmemoración de la Copa Serena de América del año 2016. Así que bueno, muchas felicitaciones al ganador del concurso, que es Sebastián Machuca. Y también, bueno, si Sebastián no se comunica con nosotros, estaría Sebastián Benítez tomando su lugar como backup. Y recuerden que se vienen varios concursos. De hecho, vamos a ver varios concursos desde California. Eso va a estar súper interesante. Ya está, tenemos pensado más o menos qué concurso puede ser. Así que sigan la Ruta Cervecera. Sigan nuestro canal de YouTube, que se vienen muchas cosas interesantes en la ruta. Así que nos vemos, saludos, que estén bien.